Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Por fin Xavi ya está en Estados Unidos para dirigir el entrenamiento después del partido del Clásico contra Real Madrid madrugada del sábado al domingo. Pues bien Xavi, nada más poner pie en tierras americanas, se ha reunido con nuestro presi Jean Laporta y ha tenido una conversación muy seria con él. Han hablado exactamente del fichaje de un crack mundial por el Barcelona. Este fichaje Xavi quiere que sea la guinda del pastel para ir a por el triplete la próxima temporada. Se trata de nada más y nada menos que del gran defensa internacional francés que todavía milita en el Sevilla, Jules Koundé. Como sabemos, el Chelsea ya ha aumentado la oferta por Koundé hasta los 65 millones de euros ofreciéndole 15 millones netos por temporada y el Sevilla prefiere vender a Koundé al Chelsea para no reforzar un rival directo como es nuestro querido Barça. Pues Xavi le dijo a Jean Laporta que hay que cerrar este fichaje cuanto antes. Xavi también le comentó a nuestro presi que Jules Koundé le dio su palabra que no va a escuchar ninguna oferta, nada más que la nuestra porque su gran sueño es jugar y triunfar en nuestro querido Barcelona. De hecho, una fuente muy cercana al club asegura que Xavi va a interrumpir la gira americana y va a viajar junto con Alemán para cerrar personalmente el fichaje de Jules Koundé por el Barça. Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!